bueno pues al parecer al FBI le gustó muchísimo la captura de este individuo apodado el gato lo atraparon un día después o dos días después de que atraparon al ratón algo curioso y saben también que es curioso que este delincuente del cártel de los Beltrán Leiva no tenía órdenes de captura en México igual que con el caso de Ovidio este tipo era solicitado por Estados Unidos porque se vio involucrado allá en un suceso en South Lake en Texas donde mataron a una persona y entonces el FBI lo estaba pidiendo estaba pidiendo que se detuviera pero en México pues libre como si nada a pesar de que pertenece a una organización criminal en México no se les persigue entonces como están muy contentos en el FBI publicaron este comunicado donde le agradecen al gobierno la captura el fugitivo de los 10 más buscados por el FBI José Rodolfo Villarreal Hernández también conocido como el gato fue arrestado el sábado 7 de enero de 2023 por las autoridades mexicanas en 2018 la oficina del fiscal federal para el distrito norte de Texas reveló una acusación acusando a Villarreal Hernández de acecho interestatal y conspiración para cometer asesinato a sueldo presuntamente responsable de acechar y orquestar el asesinato a sueldo de una víctima masculina de 43 años el 22 de mayo de 2013 en South Lake Texas la investigación dirigida por la oficina de campo del FBI en Dallas reveló que la víctima fue acosada por un grupo de personas a partir de marzo de 2011 la investigación determinó además que este mismo grupo presuntamente cometió el asesinato a sueldo el 22 de mayo de 2013 bajo la dirección de Villarreal Hernández quien supuestamente ocupa un puesto de liderazgo activo en la organización de narcotraficantes Beltrán Leiva los investigadores creen que Villarreal Hernández tenía un récord un rencor personal contra la víctima fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en octubre de 2020 con el objetivo de que una mayor publicidad condujera a su captura Villarreal Hernández fue arrestado el 7 de enero de 2023 en Atizapán de Zaragoza México por la Secretaría de Marina y agentes de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestro está detenido en México en espera de su extradición a los Estados Unidos el agente especial interino a cargo del FBI en Dallas James Dwyer comenzó comenzó señaló su arresto es el siguiente paso para lograr justicia para la familia de la víctima así como para los ciudadanos de South Lake que quedaron conmocionados por el brutal asesinato que ocurrió en su ciudad el agente especial interino desea agradecer al gobierno de México a la Secretaría de Marina a la Fiscalía General de la República a la Coordinación Nacional Antisecuestros de México por su coordinación en el arresto de José Rodolfo Villarreal Hernández el agente especial también quisiera agradecer al Departamento de Seguridad Pública de South Lake al Departamento de Seguridad Pública de Texas a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas a la Oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia como así al público por su ayuda en esta investigación Villarreal Hernández fue la persona número 254 no 524 en ser incluida en la lista de los 10 positivos más buscados que orgullo debe sentir este que se estableció en 1950 se puede encontrar información adicional sobre Villarreal Hernández y los 10 positivos más buscados del FBI en el sitio web del FBI se recuerda al público que una denuncia no es prueba de culpabilidad y que todos los acusados en un caso penal se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia bueno pues le agradecen a la Marina a la Fiscalía a la CONACE por el arresto de este delincuente que estaba entre los 10 más buscados del FBI que que lista no 524 personas y luego a ver déjenme ver si aparece rápido porque hay muchos mexicanos en esta lista miren aquí está el caro quintero capturado aquí estaba el José Rodolfo me parece que este arnoldo jiménez también es mexicano sin mal no recuerdo uff difícil si de méxico de tamaulipas si efectivamente arnoldo jiménez de tamaulipas también entonces entre la lista de los 10 más buscados había hasta ese momento dos hay dos este quién sabe qué hice al comentario hay quién sabe qué hice había dos delincuentes que este no tres delincuentes que eran mexicanos quién sabe qué hice pero bueno ahí se los dejo compas saludos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete